¿Truco o trato? Acaba de pasar Halloween y hoy queremos hablar de una leyenda urbana. La leyenda del indicador de Halloween. ¿La leyenda existe? ¡Claro que existe! ¿Y en qué consiste? Consiste en invertir en los mercados del planeta Tierra a partir de Halloween. ¿Y qué hacemos en los siguientes seis meses? La respuesta enseguida. Hoy, Daniel Taylor no solo habla de Halloween, sino también de un día. ¡El día de muertos! Un indicador de Halloween que estadísticamente da una alta rentabilidad. Ya saben, invertimos desde Halloween hasta finales de abril. Y les decía, ¿qué hacemos, por tanto, de mayo hasta el nuevo Halloween? Pues invertir en otros activos o instrumentos libres de riesgo. Un ejemplo, letras del tesoro estadounidenses. Por ejemplo, a 13 semanas. De todo ello hablamos en el día de hoy. Porque Daniel Taylor, el sastre de los gráficos, se ha disfrazado de Katrina. A propósito de ese día de muertos. Hoy hablamos de invertir en Halloween. Y hablamos de gráficos que dan miedo en la bolsa. Y otras inversiones. Sean bienvenidos. Los inversores están nerviosos. Sienten que la sombra de la inestabilidad se cierne sobre ellos. Mientras los tipos de interés, como espíritus malignos, se alzan en el horizonte. En esta época de incertidumbre, debemos recordar que los inversores son como almas errantes. Siempre buscando los sectores que prosperan en medio de la oscuridad. Y alejándose de los sectores que están bajo la mirada escrutadora de los osos del mercado. Bienvenidos, pues, a esta macabra danza financiera. Ahora, iniciamos el primer susto del mercado. Ese que no nos deja dormir ni conciliar el sueño con la almohada porque el terror aflora cada madrugada. Ahí lo ven. Es el primer gráfico que les trae Daniel Taylor. Hoy, Katrina, el sastre de los gráficos. Es el principal culpable, este gráfico, de la atmósfera siniestra que acabo de dibujar. Les hablo de la subida de los tipos de interés. Observen la rentabilidad del bono a 10 años en Estados Unidos de Norteamérica, que se eleva con una velocidad aterradora. La pregunta que nos hacemos es, ¿hacia dónde nos dirige esta senda escalofriante? ¿Por qué cada vez que hemos presenciado tales aumentos, ya sea antes o después, siempre han traído consigo una recesión como si fuera una maldición que acecha en las sombras? Además, estas siniestras subidas de tipos han dejado en ruinas a las empresas, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, sin duda atormentadas porque sus beneficios se ven acortados. Y aún así, siguen creciendo mientras enfrentan ahora el horror de pagar tasas de interés desorbitadas por sus créditos. Presten atención a estas empresas zombis, sobre todo en el oscuro corazón de USA. El próximo gráfico debería hacernos temblar. Les hablo de otro gran damnificado por estas aterradoras subidas de tipos de interés en USA. Ya saben, banca regional. El espectro se llama Silicon Valley Bank. Al final, los bonos, vean el gráfico, como espectros vengativos son los culpables de todos sus problemas, extendiendo su influencia malévola en esa banca regional pequeña y mediana. Ante la huida masiva de inversores, hacia las letras a 10 años, que ofrecen un retorno del 5% anual, surge un problema siniestro para deshacerse de sus bonos, que se desploman como condenados en caída libre. Daniel Taylor ha detectado un fenómeno aterrador. Un fenómeno aterrador, ¿dónde? En los sombríos pasillos de las finanzas estadounidenses. Este dato es estremecedor. Obsérvenlo. Los pagos de intereses han eclipsado la deuda total del país, algo que no se veía desde 1980. Monstruosa magnitud de la que estamos hablando. Que enfrenta a Estados Unidos a un desafío económico que se cierne sobre toda la nación en términos de su abrumadora carga de deuda y la urgente necesidad de enfrentar esta creciente pesadilla fiscal que acecha en las sombras. Pero los errores financieros no solo están al otro lado del Atlántico, desde donde emitimos, del Palacio de la Bolsa, del Parque Madrileño, de la bolsa más importante del Reino de España. Los fantasmas también están aquí, en la vieja señora, están en Europa, Banco Central Europeo, sector inmobiliario se desangra. El gráfico demuestra cómo las acciones inmobiliarias caen en la profundidad más oscura. El valor de estas acciones han caído un 50%, llevándolas a mínimos que no se veían desde 2012, como si fueran edificios embrujados por la economía. ¿Y cuántas noches se ha desvelado por culpa de Freddy Krueger? Freddy Krueger ahora nos aparece como los seguros de impagos en los Estados Unidos de Norteamérica. Vean el gráfico de Daniel Taylor, hoy Katrina. ¡Aterradores! Ahí lo ven, la vorágine de deuda acumulada podría ser la causa de futuros problemas y los Credit Default Swaps CDS están subiendo como señales de advertencia en la noche más oscura. Pero no todo está perdido. Hay oportunidades de inversión. Daniel Taylor nos trae dos megatendencias. ¡Ahí va la primera! Vean el gráfico y echen un vistazo al gasto histórico en defensa en Estados Unidos de América. La pregunta es, ¿nos dirigimos hacia esas cifras nuevamente en medio de crecientes conflictos globales? Como si el pasado se alzara de entre las tumbas, la Unión Europea ha comprometido a aumentar su presupuesto en defensa al menos al 2% del PIB. Pero si observamos la historia de gasto en defensa de Estados Unidos de América, está claro que se avecinan millones en esta encrucijada geopolítica que parece destinada a perdurar desgraciadamente en el tiempo y que evoca la sombra de la Guerra Fría. Defensa, un sector que se alza como un monstruo en medio de un gran desgraciado rearme mundial. A propósito de este asunto, tengo que remitirles a que se suscriban al servicio Premium de EstrategiasDeInversión.com de la Casa Madre. Servicio Premium que facilita unos informes directos, precisos y concisos para mejorar la rentabilidad de nuestras inversiones. ¿Quién se encarga de ese servicio Premium? María Mira y el maestro José Antonio González. A los que la redacción de Medusas Negras en este especial Halloween Día de Muertos ha acudido para preguntarles ¿Escruta el mercado? ¿A dónde hay que mirar? ¿Qué empresas son las que ustedes maestros aconsejan? Pues al parecer, las empresas que parecen inmunes a los terrores financieros que asolan los mercados son las siguientes. Tomen nota. Y si antes visitaba nuestras pesadillas en Elm Street, Freddy Krueger, ahora buscamos el viernes 13 de Jason. Y es que la segunda oportunidad de inversión da pánico. Sus números son escalofriantes. Les hablo de un sector, el de la salud y el miedo de este planeta Tierra a engordar de forma desmedida. Vean el gráfico. Según Goldman Sachs, el mercado de la obesidad alcanzará los 100.000 millones de euros para el año 2030. Este es uno de los nuevos y lucrativos negocios que atraen a los inversores como un canto de sirena en la oscuridad financiera. Y mientras que el equipo de EstrategiasDeInversión.com pone su mira en ese sector, yo ya les adelanto un valor. Lilian Coe, la farmacéutica, véanla. Sus ingresos se elevan por encima incluso de las de la inteligencia artificial, al menos como público objetivo. ¿Y cómo se manifiesta Jason? Pues véanlo. Nosotros vemos cómo esa criatura se alza en la noche. Hasta aquí un terrorífico informe Taylor en el Día de Muertos.